Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento para ti. Los expertos que critican a los jueces conservadores de SCOTUS tienen vínculos no revelados con los demócratas. ¿Jueces conservadores en la Corte Suprema de Estados Unidos infringen la ética judicial? Patriotas, la Corte Suprema de Estados Unidos es el máximo tribunal de justicia del país y sus decisiones tienen un gran impacto en la vida de millones de ciudadanos. Por eso, se espera que sus jueces actúen con imparcialidad, integridad y transparencia, respetando los principios de la ética judicial. Sin embargo, algunos jueces conservadores de la Corte Suprema han sido cuestionados por supuestas infracciones de ética relacionadas con sus viajes, sus vínculos con donantes republicanos y sus conflictos de interés en casos que les competen. Estas acusaciones han sido respaldadas por expertos en derecho y ética que han señalado las posibles violaciones al Código de Conducta Judicial y han pedido más rendición de cuentas y supervisión de los magistrados. ¿Pero quiénes son estos expertos y qué credibilidad tienen? ¿Son realmente objetivos e imparciales o tienen una agenda política oculta? ¿Están tratando de influir en la opinión pública y en el equilibrio de poderes en el país? En este artículo, analizaremos algunos de los casos más polémicos que involucran a jueces conservadores de la Corte Suprema y a los expertos que los critican, con el fin de mostrar los diferentes lados del tema y generar un debate informado y constructivo. El caso del juez Samuel Elito El juez Samuel Elito es uno de los más conservadores de la Corte Suprema y ha sido protagonista de varias controversias por sus viajes financiados por grupos afines a su ideología. Una de ellas fue revelada por el medio ProPublica, que publicó un artículo titulado El juez Samuel Elito se tomó unas lujosas vacaciones de pesca con un multimillonario republicano que luego tuvo casos ante la Corte. Según el artículo, Elito participó en dos viajes organizados por Leonard Leo, un influyente abogado conservador que ha jugado un papel clave en la selección y confirmación de jueces para la Corte Suprema y otras cortes federales. Leo es el fundador y presidente de la Fundación para la Justicia Constitucional FJC, una organización sin fines de lucro que ha recibido millones de dólares en donaciones anónimas para promover causas conservadoras, como la defensa de la libertad religiosa, el derecho a la vida y la propiedad privada. El artículo señala que Elito no reportó estos viajes en sus informes financieros anuales, como lo exige el Código de Conducta Judicial, que establece que los jueces deben revelar cualquier regalo o viaje que reciban con un valor superior a los 390 dólares. Además, el artículo indica que Elito participó en al menos dos casos ante la Corte Suprema que involucraban a Leo o a sus organizaciones afiliadas, sin recusarse ni revelar su relación con él. Uno de esos casos fue Spinoza v. Montana Department of Revenue, en el que Elito votó a favor de permitir que las escuelas religiosas recibieran fondos públicos para becas estudiantiles. El otro fue Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania, en el que Elito votó a favor de eximir a las organizaciones religiosas de proveer cobertura anticonceptiva a sus empleadas. Estos casos fueron apoyados por la FJC y otras entidades vinculadas a Leo, que presentaron argumentos escritos o orales ante la Corte Suprema. El artículo cita a varios expertos en derecho y ética que cuestionan la conducta de Elito y sugieren que vulneró las normas éticas y comprometió su independencia judicial. Uno de ellos es Kathleen Clark, profesora de derecho ético de la Universidad de Washington en ST Lewis, quien dijo que Elito debería haber reportado los viajes y recusarse de los casos relacionados con Leo. Otro es Virginia Cantor, ex abogada de ética del gobierno y actualmente en el grupo de vigilancia CREW, quien dijo que Elito creó una apariencia de parcialidad y que su falta de transparencia socava la confianza pública en la Corte Suprema. Un tercero es Amanda Frost, profesora de derecho y ética judicial de la Universidad de Virginia, quien dijo que Elito debería haber seguido el ejemplo de otros jueces que han revelado sus viajes patrocinados por grupos externos. La credibilidad de los expertos. Sin embargo, estos expertos no son tan neutrales como parecen. Todos ellos tienen fuertes conexiones con el Partido Demócrata y con figuras políticas como el presidente Joe Biden y el expresidente Bill Clinton. Estos detalles no se hicieron evidentes en el artículo de ProPublica, que se limitó a presentarlos como académicos o abogados sin revelar sus antecedentes partidistas. Kathleen Clark, por ejemplo, trabajó anteriormente para el Comité Judicial del Senado como abogada mientras el entonces senador Biden era presidente, según su currículum. Además, Clark trabajó con Biden el mismo año en que lideró la campaña contra el juez Clarence Thomas durante su proceso de confirmación en 1991. Virginia Cantor, por su parte, se desempeñó como consejera asociada del presidente Clinton en la Casa Blanca, según los registros del Departamento de Estado. También fue asesora asociada del expresidente Obama y ha donado cientos de dólares a las campañas de Hillary Clinton, Barack Obama y el Comité Nacional Demócrata. Amanda Frost, finalmente, fue miembro legislativo del senador Chad Canary en 2006, según su currículum. En ese cargo, asesoró al senador sobre cuestiones legales y políticas relacionadas con la inmigración, los derechos de voto, los tribunales y las nominaciones judiciales. Frost también ha donado al menos 10 mil dólares a candidatos demócratas o causas demócratas desde 2008. Estos antecedentes ponen en duda la objetividad e imparcialidad de los expertos que critican a Elito y a otros jueces conservadores. ¿No será que tienen una agenda política oculta y que están tratando de influir en la opinión pública y en el equilibrio de poderes en el país? ProPublica ataca a Elito por viaje de lujo con donante republicano. ProPublica, una organización sin fines de lucro de izquierda que se dedica al periodismo de investigación, publicó el martes una historia en la que acusaba al juez de la Corte Suprema Samuel Elito de aceptar un viaje de lujo con Paul Sener, un multimillonario donante republicano y fundador de Alliant Management, un fondo de cobertura. Hasta donde sabemos, nadie con experiencia en ética gubernamental ha cuestionado la premisa de las historias. Cuando los jueces aceptan obsequios de personas con intereses ideológicos o comerciales ante el tribunal y no los revelan, se están apartando de las normas de comportamiento seguidas por el gran mayoría de los jueces federales, agregó el medio. Después de la historia del martes de ProPublica, Elito lanzó un ataque preventivo contra la organización sin fines de lucro de izquierda por lo que afirma que son informes engañosos. En una declaración escrita, Elito dijo que el viaje con Singer fue una invitación personal y que no tuvo nada que ver con su trabajo como juez. Elito dijo que pagó todos los gastos relacionados con el viaje, excepto el alojamiento, que fue proporcionado por el anfitrión como un gesto de cortesía. Elito dijo que consultó con el Comité de Códigos de Conducta Judicial antes de aceptar la invitación y que siguió sus consejos al no informar el viaje. Elito también negó cualquier conflicto de intereses con Singer o sus casos ante la Corte Suprema. Elito dijo que no tenía conocimiento de los intereses de Singer en esos casos y que no discutió ningún asunto legal con él durante el viaje. Elito dijo que su decisión en esos casos se basó únicamente en la ley y los hechos. Elito acusó a ProPublica de tener una agenda política y de intentar socavar la integridad y la independencia de la Corte Suprema. Te invitamos a participar en este debate con tus comentarios y opiniones. ¿Crees que Elito vulneró la ética judicial? ¿Crees que los expertos son objetivos e imparciales? ¿Crees que hay una campaña contra los jueces conservadores? Regálame tu opinión. Muchas gracias y bendiciones para todos.